La compren como regalo Miren esto señores Esto Es por lo que hay que tener Una Play 5 Señor de los anillos El señor de los anillos Ya escuchamos Música del señor de los anillos Parece A ver Que será Que será Que será No será Si será Lord of the Rings Algo así Eso está muy Esto si Por esto si paga una Play 5 Dark Souls 4 Dark Souls Satanita Esa armadura era de Dark Souls Eso era Dark Souls No me joda Bloodborne Dark Souls o Bloodborne Bloodborne ¿Qué es? ¿Qué es? Demon Souls Demon Souls Señores Demon Demonio Souls De A esta Por eso hay que tener Una Play 5 Eso es una cosa Hardcore Sentimientos Encontrados Y creo que los controles Van a ser muy caros Como para uno destruirlos Por la rabia De frustración Demon Souls Al mal del demonio Demon Demonio Souls Me confundí con el dragón Llevando un cráter Otra vez vuelve la rabia Uy Sebastián Ojo muchachos Si compran el juego Ojo con los controles Ojo Eso no se le puede destruir Uy ¿Qué rayos está haciendo Aquí este tipo? Uy Le puse un tranque ¿Qué rayos pasó ahí? Esos juegos raros Que están sacando Hoy en día Son los programadores De Arkham Studios ¡Uy! ¿Qué es esta Vaina tan rara? ¿Eso es un Battle Royale ¿O qué? Vedesta Disparar, cazar y correr Son los juegos Que le gustan a Milagros ¿Sufrieron contra los bosses? ¡Lajicieg! ¿Qué me dices? Eso era Un dolor de muela De todos esos Es como el Bioshoot Dishonored Yo veo que son como Maniquís Sí Albi Son como una especie De maniquís Ahí todos raros Que le saca sangre Y que tienen Poderes especiales Uff Ocho objetivos Antes de la medianoche ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Black Saludos Black ¿Cómo vas? Espero que estés Súper bien Black No sé Miguel ¿Te interesa Ivancho? Yo sí Como que no O sea Yo sí Pero ahí está Paciba Nos cuente Nos cuente Cómo está Uy Joder Cowboy Vivo Pero gringo Cierto que sí Tiene Pero Y sin Blues Y sin Blues Su historia Se acerca Vamos a ver Claro Milagro Lo que dijimos Que eso está Muy Wok La presentación Que estamos Viendo Pero al menos Son IPs nuevas Pero entonces Yo digo Se están dando Se están yendo Por esa vaina La corrección Juego de terror Esto sí Da susto Esto sí Va a dar susto Suena Tornado Asesino Señora Así es Recién Nivel 8 Satanita Vamos a ver Satanita Ya ha dicho Algo Betel Saludos Betel ¿Cómo estás? Una gran bienvenida Para vos Blade Witch 2 Dice El Bowser Uy Un escopetazo De sal En la cara Ay ¿Qué es eso? Ay ¿Qué es eso? No Eso era como Una especie De demonio volador Betel Gracias por invitar A tus 13930 fans Está interesante Silent Hill Dice Santiago Está interesante Aguanta Aguanta Para morirse Del susto Ay No me diga Que son otra vez De las familias Maniáticas No 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 es de esa Un hombre lobo ¿Quién dijo Hombre lobo Por ahí? ¿Quién lo dijo? Hay hombres lobos Hay vampiros The Village Resident Evil 8 Señores El 8 Toca tu puerta No jodimos El Resident Evil 8 Joder En el 2021 Joder Ese sí está Ese sí está Como Como Asustador Sation ¿Sí o no? Uy Y ahora Aquí tenemos a El Lumi Un Lumins Esto es uno de Kojima Milagros Esto es Kojima Eso es Kojima Milagros ¿Sí o no? Parece Juegos raros Miren eso Un gato Un gato transparente Lo que faltaba No pasa na No pasa na Esto es puro Kojima Ay joder ¿Y qué pasó con el gatico? El gatico que se joda Ahí le van a lanzar un rayo Uy Demonios Se salvaron Era un Michi Robot Una vaina y toa Holográfico extraña Dead Stranding 2 Proc Mata Llegaron a la luna Llegaron a la jodida luna Comin 2022 ¿Qué empresa la produce? ¿Qué? O sea ¿Qué? Es un virus Miren el agua Es de las cosas más difíciles De representar En videojuegos Y miren como se ve bonito ¿Esto qué vamos a ver aquí? Avatar 2 Esto va a ser Avatar Estamos en Pandora No ya No, eso no es Pandora Eso no es No, no Llora por molestar Muchas especulaciones Qué bonito eso Juliancho Gracias por esos 2000 likes Ahí en YouNow Muchísimas gracias No parece ser Les Un Fatal Frame Haría Claro Arthur Fatal Frame Era Escalofriante Juliancho El Horizon 2 Ahí lo tienes Joder Horizon Señores Para Playstation 5 Qué brutalidad Qué brutalidad Señor Miren eso Juliancho Juliancho Muérete Qué lindo se ve Uf Foder Esto sí está Pero más allá De lo bonito Y eso que En Playstation 4 Se veía muy bien Pero ahora sí se ve Brutal Brutal Yo tengo el primer Fatal Frame Sieg Guárdalo como un tesoro Mira esas Esas Cosas que vamos a ver En ese juego Uf Juliancho Estás aquí Juliancho No es que Ahora sí Nos jodimos Ahora sí No hay Pa' qué salir A la calle O sea Que venga Todo el confinamiento Que sea Quédate ahí Quédate ahí Muy brutal For Biden West Supuestamente Otro brote Uy este se montó Aquí en un Devastator Se montó En un Devastator Bien O sea Bien Bien Bien